... ... Va a ser el número 5, Marcelo Bobadilla, adelante de él, por derecha, con la 8, Víctor Rodríguez, con la 7, poderío físico y aéreo de su arquero, Juan Ignacio Carrera. Todos juntitos, no sé cómo lo verán en las imágenes, pero nosotros estamos acá en la cancha y lo vemos todos juntitos ahí, como un fútbol... Gracias muchachos por estar presente. 18.40 de este primer tiempo, que vuelve a parar, y en el centro, pelota arriba, golpe de cabeza de Pérez, golpe de cabeza, ya sé, Tarrito Pérez, el original es el de crucero, pero a mí también le dicen Tarrito, va contra el área, golpe de cabeza de Garuchi, el rey en el juego. Va a salir desde el fondo ahora el hombre de Juan en la provincia de Buenos Aires, Federico Tarrito Pérez. Este es el chompí más chico, el chompí chompí es el hermano que jugó en Douglas Hayden para ganar. Sale arquero, pelota arriba con el saque, golpe de cabeza de Pérez, la tira con la cabeza de López, va la pelota arriba, completa la acción, Beterete, pelota a la derecha, allí está Federico Pérez, va el de Juan, la tira hacia arriba. Equipos, son estos, son aproximaciones, y después llegando a tres cuartos, ambos se quedan sin ideas. Pelota arriba, golpe de cabeza de Calucho, para Pérez, lo va a hacer Federico. Se adelanta el hombre de Juan, los pagos de Daniel Arcucci. Va arriba la pelota, va Toledo, la peinó con López, se apoya en Barbero. La tira arriba para Cavalucho, anticipa a Pérez, le queda a López, le pega en la cara a Pérez, que es una tromba, y que va al ataque, y viene Morales, media vuelta de Barbero, y lateral para San Martín, que se apura, la tira contra el área, viene el centro, golpe de cabeza de Mauri, rebota el arco. Del área del conjunto rojo y negro, recién en la corrida, eran tres de dublas contra uno de San Martín, llegó bien, tocó para Correa y disipó el peligro. Para mí. Yo conozco varios que arrancan el cuarto. Arriba la pelota, golpe de cabeza de Barbero, entre líneas para López, la tiene Esteban, viene López, lo quiere hacer para López, va para Villagra. No la pueden dominar, por eso se la sacan rápido encima, presiona López, pelota que va a la posición de Villagra, juega hacia el medio. Por eso los ocho minutos de adición en este primer tiempo. Juega Bonet, entrega para Benítez, viene el Peque, juega como número ocho, la acomoda, la tiene Vistín, tocó a la derecha, ahora va San Martín, la tiene Pérez, tira a centro por los bajos, va Pérez, golpe de cabeza, arriba, iba Casasa, va para Morales, va a rematar, abrió para Benítez, pasó de largo Barbero, atención, va Pérez, va Pérez, alarro, multáneo, en Monte Maíz, zona sur, con Argentino y Olimpo de Bahía Blanca. ¿Cómo está ese partido? Entra un costado, hay lateral que favorece a San Martín, que se va adelantando en el juego, va al centro de... viene el centro, San Martín, gana Pérez, la tira arriba con el pecho, la para Bonet y juega para Benítez, la tiene el Peque, pisó la pelota frente a la marca de López, la tira por un costado. ¡Ay, lateral que favorece a San Martín, que gana por un tanto contra cero por el gol de Betelete, recién de cabella, después de esta parada! Estabuelas volcado en ataque, buscando justamente igualar el juego. Saca Carrera, arriba el balón, pica, va Villagra, le quedó al 7, va Villagra, la tira hacia afuera, está Cavalucci, la tiene en 11, metió Taquito, golpe de cabeza de Villagra, gana Pérez, es que la Mauri completa la acción, la tira arriba, saca Serrano, la devuelve el choppy, la tira... Ahora lo veremos, a ver, yo acerté los dos que salían, ante Olimpo por 1 a 0, luego en ya 90 minutos, en tiempo cumplido, en Salta, gimnasio y tiro y Racing de Córdoba empatan 1 a 1. Los colegas acá de Canal 11 nos han atendido Barber, más allá del chiste, de la risa, de Villagra, me van a retar en el pueblo de Cabral. Pica la pelota, corre Mauri, atención va Pérez, saca López, media vuelta de Barbero, llegó anda a la parte final del juego, ahora se retrasa Douglas, ahora lo somete San Martín, se quiere quedar con el triunfo, centro al área, gana Barbero, domina, ¿se fue? No señor. Ahora sí. Favorece a San Martín, 49, casi 50, lateral, estamos cerca del... Gracias. 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 Gracias.